Apenas despertar el alba, los granmenses honran al padre de todos los cubanos. Las enseñas de la patria ondean hoy en reconocimiento a los padres de Cuba, aquellos que distinguen la estirpe de un pueblo. Ante los monumentos a Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo, en la primera plaza de la revolución de la isla, fueron colocadas ofrendas florales por Yanay Sicapó Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, Yanay Citerri Gutiérrez, gobernadora de la provincia y otros dirigentes del territorio. Javier Vega Leiva, presidente de la filial de la Unión de Historiadores de Cuba, ofreció un tributo a los padres fundadores de antaño y a los del presente, que continúan día a día guiando a sus hijos hacia el porvenir. De esa valía fue Carlos Manuel de Céspedes, cuyos actos estuvieron apegados a su conciencia y al elevado concepto del deber, que sobrepuso decididamente a cualquier otro sentimiento. El enemigo puso la vida de su hijo Amado Oscar en la balanza, a cambio de su propia sumisión como jefe supremo de la revolución, que le llevó a declarar que sus hijos eran todos aquellos cubanos que murieran por la libertad. Desde el nacimiento de su primer hijo hasta el día de su muerte, muchas tristezas, separaciones y pérdidas amargaron su corazón, más no su espíritu. Su legado, pues, es un acompañamiento humano, justo, fraternal, solidario, en las dimensiones de las luchas, los amores, los afectos y la presencia eterna y agradecida. De ese gran más sería María Reyes Casate para el Canal Cubano de Noticias.